¡Santo en tierra eres querido por todita la montaña! ¡Santo en tierra eres querido por todita la montaña! ¡Te venera mucha gente por las regiones de Tlapa! ¡Con gusto voy a nombrar el pueblo de Chacacláhuac! ¡Santo en tierra es milagroso! ¡Eso no voy a negarlo! ¡Santo en tierra es milagroso! ¡Eso no voy a negarlo! ¡Me ha contado mucha gente que cumple muchos milagros! ¡Y con gusto te recuerdan cada año que va pasando! ¡Todos los años festejan el día de tu aniversario! ¡Todos los años festejan el día de tu aniversario! ¡Con bailes y caripeos! ¡Rupos, bandas y escenarios! ¡No olviden la tradición de esta feria a mis paisanos! ¡Como las hermanas Noel! ¡Las teles están cantando! ¡Santo en tierra eres querido por todita la montaña! ¡Santo en tierra eres querido por todita la montaña! ¡Te venera mucha gente por las regiones de Tlapa! ¡Con gusto voy a nombrar el pueblo de Chacacláhuac! ¡Santo en tierra es milagroso! ¡Eso no voy a negarlo! ¡Santo en tierra es milagroso! ¡Eso no voy a negarlo! ¡Te ha contado mucha gente que cumple muchos milagros! ¡Y con gusto te recuerdan cada año que va pasando! ¡Todos los años festejan el día de tu aniversario! ¡Todos los años festejan el día de tu aniversario! ¡Con bailes y caripeos! ¡Rupos, bandas y escenarios! ¡No olviden la tradición de esta feria a mis paisanos! ¡Somos las hermanas con él! ¡Las celestias están cantando! ¡Upa, upa, salupa! ¡Si no me quieres, ¿pa' qué me ocupas? ¡Pelao, revoltoso! ¡Mayorобá! ¡Viva, loco! ¡Muy ahora! ¡Viva, loco! ¡Aniversario! ¡Pelao, זה! ¡Bワja! ¡Pelao, qué me ocupas! ¡Os las hermanas! ¡Ah, VICTIVÍAS! ¡Sonotos! ¡Has veces ya no keeps me peligro! Amén.